Buenas noches. En primer lugar quería hacer un pequeño homenaje a Japón. Como decía Maya, es una oportunidad importante y aquí queda una imagen para dar ánimos y sobre todo un poco optimismo porque sí que tiene razón que los medios de comunicación tienen gran responsabilidad en que no apunta el pánico y que se hagan las cosas en cabeza. Os voy a presentar mi marca. Hace un par de años tuve la idea de hacer un propio y empecé trabajando en hacer cosas que me gusta, dibujar, pintar y un poquito plasmar todas mis ideas sobre lienzos. A partir de ahí decidí tomar el cuerpo como lienzo porque las personas también pueden ser muy importantes evidentemente y crear prendas, complementos que se apuesten un poquito a mi forma de ver las cosas. Como veis el logotipo salió de la mezcla de una flor de hibisco y de un lauduro. Entonces, pues bueno, viene, se va acercando y va tomando un poquito de forma porque tampoco sé muy bien la dirección que va a tomar. Sí que transmite positividad y que pretende hacer un poquito la vida más feliz aportando color y un poquito de armonía y de vida. He hecho prendas inspiradas un poquito en lo más cercano, en nuestro entorno y bueno, esa sería una línea que voy tomando pero no descarto otras. El nombre como veis, laurucolor.com. La página todavía, la tienda online no está activa, pero bueno, en unos meses pues espero poder tener la tienda online. Algunos de los proyectos son, por ejemplo, pues bueno, unos calentadores divertidos, inspirados también un poquito en la lana de oveja, con unos olécticos típicos, pues bueno, es ponerle un botón y un ojal y tenemos un cular muy bonito. Y otra idea pues son los ponchos. Estos ponchos, la idea es hacer con un único patrón diferentes, adaptarlo a diferentes situaciones o tiempos. De algodón con una sudadera para hacer serigrafías y personalizarlo como queramos. Impermeables, aquí nos hace falta. De rizo sería el tipo toalla para playa y el de lana que bueno, fue la idea original a partir de la tela de caipú y pues bueno, ese prototipo que sí que está hecho pero bueno, son ideas que poquito a poco pues pretendo ir sacando pero bueno, como estoy yo sola también pues poco a poco. Entonces, para ir un poquito haciendo un camino, pues como muchos habréis visto ya he sacado el producto que tiene bastantes ingredientes de primera calidad y bueno, bastante coloridos y optimistas y otra forma de ver pues una cultura que tenemos aquí que es muy buena y le damos un poquito de frescor. Ha nacido la era la Buru Colore con la chapela y bueno, pues lleva abordado el logotipo y la idea es que la chapela la utilicemos todos. Porque bueno, pues ya de por sí a cualquiera un sombrero le sienta bien, pues una chapela de color todavía mejor. Un poquito os voy a comentar, bueno, la fabricación de la chapela básicamente, un poquito por encima porque el proceso es bastante más largo, pero bueno, a partir de un hilo de lana pues bueno, se teje una chapela gigante que muchos no habréis visto pero es una chapela más o menos de un tamaño bueno, considerable. Y luego con calor y con agua pues se batana y se cierra. No hace falta decirlo, bueno, lo que es una boina. Una boina siempre aporta elegancia, es interesante y bueno, eso ya muchos ya lo saben, lo sabían y bueno, yo quiero darle el color y la frescura que puede tener la chapela, pues bueno, combinando colores. Y bueno, ya estas son unas imágenes que casi casi muchas van a hablar un poquito por sí mismas, tampoco voy a decir mucho más. Pues simplemente, pues bueno, que sirven para el día, para la noche, para un estilo un poquito más roquero, un poco más romántico, o en fin, la chapela se puede usar donde estés, está igual, que estés haciendo deporte, que estés de paseo, que estés de trabajo, bueno, hacer ver que admite cualquier look y sobre todo es favorecedora. Lo que quiere aportar la blue color es alegría, motivación y bueno, ver que los sueños realmente se pueden hacer realidad. El futuro está en nuestras manos y que nosotros solamente somos responsables de ello, ellos son el futuro y bueno, también está bastante volcada la marca en apoyar o intentar enseñar valores y que cada uno creer en la individualidad de cada uno y que, bueno, que ellos sean capaces de poder hacer sus vidas como ellos quieren, porque vale para todos. Bueno, si queréis ver luego algunos que no hayáis visto las muestras de las chapelas, tengo fuera el expositor y bueno, si queréis echar un vistazo a probárosla, estaré encantada. Bueno, y ya otra vez agradeceros a todos el haber estado aquí, a todas las chicas de Creativity Central, chicos, a mí, Ione, Nora y... Comentaros que en la última quince en abril, como os he dicho, me gusta pintar y bueno, hago exposiciones, en la última quince en abril voy a hacer una que se titula Chapela eSchool y estáis todos invitados a verla. Me quedo sin tiempo, me quedo sin tiempo, me quedo sin la chafera. Yo voy a hacer los mismos caseros, voy a dejar aquí un regalito para que luego, pues, lo sorteéis. Gracias. Aplausos